No he tenido muchas ganas de estar en las redes sociales honestamente, ni estar hablando con nadie. No sé por qué, como te lo explico, es cuando no encuentras razón de por qué tienes o estás aquí, ¿verdad? O sea, no tienes ninguna razón, solo estás aquí porque, no sé por qué, porque así te siento. No sé por qué, porque así te siento. Yo no estoy en cuarentena, yo ando trabajando. Y me he estado durmiendo temprano, me he estado levantando tarde como a las dos, a las tres de la tarde. Es raro. Y he estado también cuando me levanto y me pongo a hacer las cosas de los animales y me baño, me pongo a ver alguna serie o cualquier cosa y ya me quedo dormido.